Blender 2.8 Blender 2.8 Blender 2.8 Blender 2.8 Cycles, cosa que también se mantiene pues hay cosas que lo que pasa es que Eevee está diseñado como un renderizador de motor de juegos, eso de Game Engine, así que como cualquier Game Engine tiene, o motor de juegos pues tiene sus limitaciones porque recordémonos que el Game Engine pretende que todo se mire lo más real posible en movimiento entonces en movimiento real, en tiempo real así que ese es precisamente el gran problema que tiene Eevee, problema entre comillas pues porque obvio, la gran mayoría de renders pues no van a tener ningún problema, pero habrá algunos que sí con el tiempo usted va a ver a qué me refiero, pero bueno, no nos metamos más en discusiones y vamos a esta parte, este icono de la camarita, uno de los iconos grises el último hash, el último update pues el último la última actualización de Blender 2.8 ya tiene los iconos en colores, así que los primeros cinco iconos son grises el segundo, el que parece un icono de cámara es el de el que se refiere a las escenas y ahí es donde pues seleccionamos nuestro motor de renderizado, vamos a seleccionar Eevee, viene por defecto por supuesto y si no, bueno puede ser que usted esté en cycles o simplemente en workbench lo que sea, usted seleccione Eevee y aquí es donde viene lo bonito vea, así así nomás no hay ninguna diferencia pero si vamos al shading ya, bueno a la vista de renderizado no al shading a la vista de renderizado la cosa cambia este es la vista de renderizado ¿por qué no cambia? pues porque no le hemos asignado absolutamente nada a nuestro objeto digamos solo para efectos de muestra vamos a hacer que sea metallic vea como va cambiando y le vamos a dar un roughness de .15 solo para que sea bastante reflectivo vamos a añadir digamos a Suzanne un monkey GY no, perdón GX y a este vamos a darle un material simple principal shader pero le vamos a dar transmission y lo vamos a poner verdecito tengo cierta pasión por el color verde lo admito y vamos a quitarle el roughness no del todo vamos a dejarle en .25 para que tenga un poquito de gracia ahí arriba ahí arriba yo soy marinero por ti seré no me da caso ahora si se da cuenta pese a que tenemos acá el activada la opción de transmission no lo vemos del todo como como vidrio ya porque no vemos a través de recordemos que la propiedad de transmission hace que podamos ver a través del objeto es decir mientras más transmission hay más transmisión de luz a través del objeto ya ahora porque regresemos le parece una de las muchísimas cosas que vienen muy muy en ayuda de nosotros es por ejemplo si yo activo esto que dice bloom vea que pasa whack vamos a darle un poquito más de fuerza a la lámpara es más hagamos la de sol solamente porque si ve acá esto es lo que yo le decía esto que parece como una sierrita es precisamente el contra del motor de renderizado de EV repito no es que esté malo por supuesto que no esto no es un bug no es un error es simplemente el tipo de motor de renderizado así pasa con el motor de renderizado de los juegos punto no hay mucho más que decir al respecto ok entonces le decía regresemos acá vea que solazo el que hace ahí quizá para que no se le dañen tanto sus bellos ojos lo vamos a dejar así como de ladito podemos activar todas estas opciones dentro del render engine de EV ambient occlusion aquí no va a ser mucho porque hay poca sombra hay pocos lugares en donde se puede ver sombra me interesa por ejemplo vea screen space reflections vea que pasa cuando lo activo lo voy a desactivar de acuerdo vea entonces que es lo que hace esto esto hace precisamente que los reflejos en el espacio que ocupa nuestro viewport sean más reales ya sobre todo en materiales muy reflectivos como es el caso del vidrio vamos a activar refraction pero además además me voy a venir aquí al menú de objeto no al menú de materiales aquí me voy a venir al material siempre cuando tenga yo a Susana activada seleccionada quiero decir me vengo a los materiales voy a colapsar esto solo para que vea voy a seleccionar en lugar de opaque en blend mode aquí donde dice settings blend mode en lugar de opaque voy a seleccionar alpha blend y vea lo que sucede ya esto ya aparece un poco más un poco más no se me emocione el vidrio vamos a seleccionar alpha hash usted va a seleccionar por supuesto el que más adecue a sus necesidades es adecue o es adecue se lo dejo de tarea puedo seleccionar alpha clip por supuesto que puedo seleccionar alpha clip puedo seleccionar alpha hash por supuesto que puedo seleccionar alpha hash y así sucesivamente de acuerdo es decir hay que tener en cuenta además voy a activar screen space refraction y vea como cambia la cosa también surface translucency si tuviese un objeto que fuese translúcido regresemos a la parte de surface y que pasa si yo en lugar de roughness de 2.5 le quito el roughness vea nomás ahora porque se mira así de raroso pues porque obviamente las caras apuntan para un lado y para otro y hay un índice de refracción si vea que pasa cuando yo voy cambiando el número del índice de refracción ¿por qué? porque la luz se refracta así de fácil no hay más que decir sigamos con eevee las propiedades de eevee podemos darle un motion blur eso por supuesto es si tuviésemos animado alguno de los objetos aquí en pantalla y también aquí puedo activar mis volumétricos vea el volumétrico ahí el volumétrico le decía es simplemente cuando yo agrego a mi mundo o al objeto un principled volume para que se vea como quien dice esa especie de neblina que vemos en la vida real mientras más alejados están los objetos hay un montón de opciones que vamos a ir viendo conforme las necesidades pero quería hablar de eevee precisamente por tanto los pros como los contras y por supuesto las bellezas que tiene el bloom es extremadamente útil ya no es necesario ir al compositing y hacer el glare y el fog glow etc etc bueno como no sigue siendo necesario pero esto nos ahorra un montón de tiempo con respecto a esto que yo le vengo diciendo de acuerdo ahorita el volumetric porque ahorita no tiene ningún sentido así que vea a esto se refiere el eevee es un renderizado en tiempo real yo quiero renderizarlo pues bueno basta con que yo me venga aquí quizá voy a hacer una rotación del sol solamente para que vea tal vez por ahí f12 y ahí está que quiero guardar esto pues solo doy shift s y lo guardo donde quiera que sea necesario y ahí tengo ya mi imagen renderizada lista para presentarse a donde quiera que la vaya usted a presentar no le digo más porque esto es un consejo rápido vamos si es usted la primera vez que viene por acá pues muchas gracias bienvenido bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis si usted tiene rato de estar por aquí infinitas gracias por la paciencia y por estar pendiente de estos videos que subo por lo menos dos veces a la semana además ahora estoy haciendo directos los días martes y viernes a las 4.15 hora de mi país que no sé qué hora será ahí en el suyo así que pues lleguese a mi canal y ahí va ya a estar programado el respectivo directo para que usted pues se haga el recordatorio a sí mismo le dejo aquí abajito las direcciones de mis redes sociales por si me quiere seguir por ahí al igual que mi dirección de patrón por si se quiere convertir en uno de mis benefactores y un link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo y otro de lectura online hacia mi libro la redención del olvidado completamente gratis nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y 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